3.000 3.000 seis 3.000 3.000 3.000 4.000 4.000 6.000 4.000 4.000 4.000 4.000 ¿Cuánto? Se te compaba Cuau set en cual? Cheque Vale Cheque, cheque Sesenta, claro, ochenta Que bueno Notación Positivo Cuenta, fíjula Enquilio Vía Cuenta, pies Cuenta, dos Cinquenta Y hace 2.50 5.50 6.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 tramitar 5.00 12.80 7.20 7.20 9.20 7.10 6.00 6.00 Arrancamos, ¿no? Arrancamos, ¿no? Arrancamos, ¿no? Arrancamos, ¿no? 1,000. Arrancamos, ¿no? 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 50, 40, 30, 20, 10 Arrancamos, ¿no? Arrancamos, ¿no? Resenta Resenta Suarribo 520, Cabeceras 180, plataforma Bueno, Cabeceras 180, plataforma En la camiseta, en el centro Resenta 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 Son 80 o más Son 80 P1 La tentación Positivo Si ¡Gracias!